Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo, abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme, también los invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook donde tengo todos los videos antiguos del otro canal, Instagram donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño y también tengo un servidor de Discord. Hola que tal aquí su amigo Joan Dark, Euphoria es quizás la novela más infame, siendo reconocida principalmente por su anime H y por sus escenas muy asquerosas. Pero detrás de aquellas escenas se esconde una historia muy interesante y muy compleja de entender, de hecho no voy a exagerar al decir que 9 de 10 personas que terminaron la novela visual no la entendieron en su totalidad, pues tiene más giros de trama que una película de M. Night Shyamalan. Esta novela visual cuenta con varios finales y varias rutas, que si no las juegas en el orden correcto, la verdad no vas a entender absolutamente nada. Incluso si la jugaras en el orden correcto, habría varias cosas que no entenderías, pues parece que hay algunos agujeros argumentales y varias cosas complicadas de entender. Y bueno, ni hablemos del anime H porque no tiene ni pies ni cabeza y no se entiende absolutamente nada. Pero para eso estoy aquí, para contarles la historia de Euphoria de la mejor manera posible. He decidido hacer este video en varias partes porque si no subo un video a la semana, YouTube me da nalgadas. Y pues la historia de Euphoria es bastante extensa, pero no se preocupen porque al final voy a hacer un pequeño resumen para que recordemos algunos detalles importantes. Por lo pronto disfrutemos de este video y prepárense, porque ahora sí se viene lo turbio. ¿Dónde estoy? Estaba en un cuarto vacío. Todo era color blanco. Resaltaba el color rojo de una luz por encima de la puerta. El silencio era profundo. ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estoy? Recuerdo que lo último que hice fue acostarme en el dormitorio de la escuela y ahora me encuentro aquí. Tengo que poner mis pensamientos en orden. Nuestro protagonista lleva por nombre Keiske. Este revisa su cuerpo, se da cuenta que tiene el uniforme escolar puesto y tiene un extraño collar en el cuello. De pronto, la luz por encima de la puerta se pone color verde. ¿Es acaso esto una indicación para avanzar? La mayoría de las personas se moverían por curiosidad, pero ¿qué pasa si decides quedarte? Tal vez sea lo mejor. Eventualmente alguien vendrá, ¿no? Keiske comienza a marearse. Todo se siente pesado. Tiene visión borrosa. De pronto, pierde la conciencia. Un gas nocivo le ha arrebatado la vida, mostrándonos así un final temprano del juego. Al decidir avanzar, en el siguiente cuarto el protagonista encuentra a más personas. Una de estas es Kanae Hokari, su amiga de la infancia y compañera de clases. Ella se encuentra tan preocupada y confundida como él. De igual forma, ella tiene la ropa escolar puesta y un collar electrónico en el cuello. Junto a Hokari, también se encontraba Rika Makiba, una chica más joven de primer año que pertenecía al mismo club de Keiske. Las otras personas en la habitación eran la jefa de clases Andou, que parecía estar muy molesta. Una chica desconocida de la clase de alado. Y también, la maestra de inglés, Natsuki Aoi. Y por último, Nemu Manaka, una chica popular de la misma clase. Alguien inalcanzable con la que Keisuke jamás había interactuado. Todas eran mujeres, todas vestían con el uniforme escolar y todas tenían el collar electrónico puesto, al igual que Keisuke. Nadie sabía cómo llegaron a este sitio, pero una cosa era clara, debían de escapar. De pronto, una voz robótica se escucha en los parlantes. La voz femenina dice, Ahora explicaré el juego. El objetivo es abrir cinco puertas para poder escapar a la superficie. Las personas con cromosomas XX serán la cerradura, mientras que las personas con cromosomas XY serán la llave. Estos últimos deberán seguir las reglas que se encuentran dentro de una caja en cada habitación y usar las herramientas dentro de la misma en los orificios de las cerraduras. Quien se rehúse a participar, tendrá un game over. El juego comenzará ahora. Por favor, procedan a la habitación con luz verde. Después de escuchar estas aterradoras palabras, la jefa de clases molesta, comienza a lloriquear y a correr por toda la habitación. Ella expresa en voz alta que no desea participar en este horrible juego. De pronto, todo se pone oscuro y cuando las luces vuelven, parece que todos están a salvo. Esto, hasta que los participantes avanzan a la siguiente habitación, encontrando a la jefa de clases atada a una silla eléctrica. Lo obvio comienza a suceder. La jefa de clases se electrocuta y se hace encima, provocando un olor nauseabundo. Todos son testigos de su horrible final. De pronto, una nueva puerta se abre y todos dejan la habitación, a excepción de Keisuke. Él se queda impactado por el cuerpo inerte de la que antes era una chica linda y pulcra. Ahora, es un total desastre. Varios pensamientos inundan la cabeza de Keisuke. Era como si algo dentro de él hubiera despertado. La escena morbosa le causaba cierto placer. Dentro de sus pantalones, algo comenzaba a endurecerse. De pronto, alguien le abraza por detrás. Esta persona es Nemo Makiba, quien pronto comienza a provocarlo, preguntándole si es que le ha gustado el espectáculo que ha presenciado. Keisuke queda paralizado. Comienza a sudar en frío y no responde. Nemo le toca el bulto y es que el cuerpo no puede mentir. Keisuke había descubierto a una bestia enferma que yacía dentro de sí y Nemo era la única testigo de este secreto. Ella amenaza con contárselo a las demás chicas, así que ahora Keisuke debe seguir las peticiones de Nemo para salir limpio de esta situación. La primera petición que Nemo le da es besarla ahí mismo, frente al cuerpo con olor a quemado de su antigua compañera. Keisuke no tiene otra opción, pues la persona que más le importa es su amiga de la infancia Kanae. La imagen que ella tiene de él se haría añicos si es que ella se enterara de lo que acaba de ocurrir. Nemo y Keisuke se besan apasionadamente, pero son descubiertos por Kanae, quien queda sorprendida. Keisuke trata de explicar lo ocurrido diciendo, no es lo que parece, pero Nemo lo toma del brazo como si fueran novios y le da una sonrisa burlona a Kanae, diciéndole, no, sí es lo que parece. Kanae sale corriendo, y Nemo le dice a Keisuke que su siguiente petición es que a la hora de participar en el juego y de elegir a la chica que será la cerradura, debe de escoger a su preciosa Kanae. Keisuke no quiere hacerlo, pero sabe que si no sigue sus peticiones, Nemo sería capaz de cualquier cosa con esa actitud manipuladora y conociendo el mayor secreto del protagonista. Los participantes del juego avanzan a la siguiente habitación. Esta es distinta, parece un salón principal, hay varias puertas, todas con luces color rojo, en el centro hay un panel de monitores, todos parecían estar asustados, a excepción de Nemo, que mantenía una sonrisa malvada, y también de Rine Byakuya, la chica desconocida de cabello negro, ella simplemente no mostraba ninguna expresión. De pronto, la más joven del grupo, Makiba, comienza a llorar aterrada de la situación. Nemo aprovecha para decirle algunas cosas que la asustan aún más. Rine interviene y hace que Nemo la deje en paz, no sin antes decirle a Makiba que debería de ser más fuerte y dejar de lloriquear, pues no siempre habrá alguien para protegerla. Después la maestra Aoi también interviene, calmando la situación. Makiba se acerca al senpai Keisuke y le implora que no la escoja, ella no quiere ser parte de este horrible juego, pero Makiba, por inocencia o por ser una niña caprichosa, no se da cuenta que al decir esto, prácticamente le pide a Keisuke que otra persona sea la víctima. De pronto, la voz robótica le pide a los concursantes que se pongan en posición detrás de una línea, a excepción de Keisuke. Luego, comienza un conteo para que todos se coloquen. Una vez confirmando sus posiciones, Keisuke, la llave, debe de elegir a la cerradura para así participar en la prueba que de hacerse correctamente, abrirá una de las cinco puertas. Nemu está expectante y con su rostro burlesco, le invita a Keisuke que siga su petición y que escoja a su amiga de la infancia, Hokari. Ahora, el juego nos da la opción de elegir a la chica. Estas pueden ser Nemu, Aoi Sensei, Makiba, Rine y Kanae Hokari. Aunque esta última solo es posible elegirla al completar las demás rutas, en esta primera ruta elegiremos a Aoi Sensei. Iremos viendo las historias en orden para poder entender mejor el juego y sorprendernos con los giros de trama. Keisuke dice el nombre de la Sensei en voz alta. La voz de los parlantes le indica a los participantes que deben de ingresar al cuarto con luz verde. Ambos ingresan y de pronto, las luces se apagan. En cuestión de un instante, se vuelven a encender y de pronto, hay una caja color blanco en medio de la habitación. ¿Cómo es que llegó ahí sin hacer ningún ruido? Este era otro de los tantos misterios que envuelven a este juego. La voz le indica a Keisuke y a Aoi Sensei que deben de abrir la caja y leer las reglas que hay en su interior. No sin antes mencionarles que todo lo que ocurra en la habitación será mostrado en los monitores de la sala principal. Keisuke abre la caja. Las reglas le piden que use los utensilios dentro de esta en Aoi Sensei. El orificio sería la boca. El número de veces que Keisuke debe de acabar son dos. Una nota adicional dice, debes de ser rudo. Keisuke voltea a ver a su Sensei y ella oculta su preocupación y entiende que Keisuke es solo otra víctima más de este horrible juego. Con una sonrisa forzada, ella trata de mostrar su lado más alegre para así quitar algo de presión a su estudiante, que es al menos 10 años menor que ella. Ambos no tienen otra opción. Si se rehúsan o no cumplen las condiciones, será game over y podría pasarles algo incluso peor que a la jefa de clases. Keisuke toma algunas cuerdas dentro de la caja y con estas ata a la profesora, le coloca un utensilio que jala su nariz y le abre la boca. Ahora la profesora parece un cerdo. Una vez más, dentro de Keisuke despierta la bestia, este comienza a humillarla con palabras hirientes y no se contiene a la hora de hacer lo que le piden. Terminando el acto, la voz comienza a leer el estado de ánimo de los concursantes y confirma que se han cumplido las condiciones y les permite salir de la habitación. Por un instante, hubo un silencio incómodo, pero Aoi pronto le dice a Keisuke que no debe de preocuparse, él solo seguía las reglas. Dentro de la misma habitación, había una bañera con un nuevo cambio de ropa idéntica a la que traen puesta, así que después de asearse, ambos están listos para salir a la sala principal. Las chicas observan a Keisuke. Se siente la incomodidad. La voz anuncia que el siguiente turno comenzará en 30 minutos. Nemu con su cara de mala, comienza a hostigar a las demás chicas, burlándose cada vez que puede. Es extraño que se sienta tan confiada y tranquila en una situación como esta. Una vez más, la sensei calma la situación. Poco a poco los minutos transcurren, pero hay suficiente tiempo para investigar el salón principal. Keisuke comienza a recorrerlo, encontrando una habitación que tiene una ventana. Dentro se puede observar un comedor y una cama. Se siente tan fuera de lugar. Es una habitación muy elegante, como si perteneciera a la realeza, y esta está en un sitio tan estéril como este. En otra esquina del salón principal, hay una cubeta con un letrero que dice, Agua potable. En otra esquina, hay otra cubeta, y esta tiene un letrero que dice, Retrete. Esto daba un aura espeluznante. Los participantes del juego eran tratados como animales, que debían humillarse, bebiendo de rodillas de una cubeta, o haciendo sus necesidades enfrente de todos, en otra cubeta. Keisuke observa que hay una habitación con una luz verde, así que sigue investigando y entra. En el suelo se encuentra con la identificación de la ya extinta, jefa de clases. Analizando bien el sitio, pronto Keisuke descubre que esta era la habitación en donde la jefa había perdido la vida. Ahora, el sitio estaba totalmente limpio, ya no había olor a quemado, era como si nada hubiera pasado. Keisuke hace un mapa mental, mostrándonos que el salón principal conecta con el cuarto elegante de la ventana. También está el cuarto con la silla eléctrica, que es donde estamos actualmente. Este a su vez conecta con el cuarto donde encontró a las demás chicas, y este con el cuarto donde Keisuke despertó. Luego, también el salón principal conecta con un pasillo de cinco puertas, que son las que se abren al completar cada tarea. También hay otras cinco habitaciones donde toman lugar todas las atrocidades. De pronto, Keisuke es sorprendido por Nemu, quien aparece detrás de él una vez más. Ambos analizan la habitación, notando lo limpia que está después de lo ocurrido con la jefa de clases. Pronto, Nemu vuelve a su actitud habitual y con una sonrisa malévola, le pregunta a Keisuke cómo se sintió lo que hizo en la habitación con Aoi Sensei. Ella lo hostiga y le dice, estuviste excelente. Vi y escuché lo que hiciste a través de los monitores. Gracias por ese increíble show. Estoy segura de que quieres hacer más cosas crueles, pero no seguiste mi petición de antes. Te dije que escogieras a Kanae, así que ahora te pediré otra cosa. Escoge a Aoi Sensei de nuevo. Seguro que las instrucciones del juego se volverán cada vez más extremas si sigues escogiendo a la misma persona. Keisuke dice, está bien, voy a pensarlo. Nemu lo molesta una vez más, dándole un beso en la boca y preguntándole si conoce la clave morse. Este le dice que sí, entonces ambos acuerdan comunicarse a través de parpadeos en esta clave. Ambos dejan la habitación, Inmediatamente Kanae nota que Keisuke no se ve muy bien, así que le pregunta cómo se encuentra. Keisuke no tiene otra opción que ocultar su temor y le muestra su mejor cara. Pero Kanae no se traga este cuento. A final de cuentas, ella vio cómo Nemu besaba a Keisuke en la habitación de la silla eléctrica, así que esta comienza a sospechar de que hay algo oscuro entre estos dos. El tiempo ha pasado y el contador del reloj casi llega a cero, así que todos se ponen en sus posiciones y Keisuke elige a su siguiente víctima. Estamos en la ruta de Aoi Sensei, así que ella siempre será la elección. Ambos ingresan en la habitación y de nuevo la caja aparece y la voz les da indicaciones. Esta vez la siguiente prueba es atar de nuevo a la maestra y usar algunos juguetitos que vibran. Al terminar, literalmente, la maestra está agotada y se toma su tiempo antes de darse una ducha y cambiarse. Al salir, ella muestra una sonrisa. Keisuke está extrañado, él esperaría que ella le recriminara, pues durante cada prueba parece que el chico no se contiene ni muestra un rastro de empatía. Pero no, Aoi Sensei simplemente lo soporta como la mayor del grupo. Ella carga con todo para que sus jóvenes estudiantes no la pasen tan mal. Al salir de la habitación, el monitor muestra 10 minutos para la siguiente prueba. Mientras tanto, Makiba tiene ganas de ir al baño, pero no quiere hacerlo, pues sería la primera en usar aquella cubeta que está a la vista de todos. Las chicas tratan de apoyarla, excepto Nemu, que solamente se burla. Kanae, siendo la más linda, le dice que ella la acompañará y que nadie más mirará, pero Makiba, aún así, está muy indecisa y no quiere hacerlo, al menos no de esta forma tan humillante. Así que, en el transcurso, le ganan las ganas, y antes de que pueda bajar sus prendas, ella se hace encima. Sensei se acerca a consolarla mientras ella está llorando, y Kanae se ofrece a limpiar el desastre con un pañuelo. Nemu observa y se burla, y dice que Makiba debería limpiarlo con su lengua como castigo. A nadie le hace gracia su actitud, y todos se ofrecen a usar sus pañuelos y lo que tengan para limpiar. Pronto el reloj del monitor llega a cero, pero son sorprendidos con un anuncio. Habrá un juego especial, una fase bonus, que no es obligatoria. En esta fase deben de participar las dos personas de la prueba anterior. Si deciden hacerlo, la habitación elegante se abrirá, y solamente dos personas podrán entrar. Si se rehúsan a participar en esta prueba especial, simplemente no tendrán este privilegio. Es una gran oportunidad, tendrán acceso a comida deliciosa, a una cama, y demás comodidades. Makiba pasa de estar llorando, a la completa felicidad. Casi como un capricho, ella ignora que solo dos personas podrán entrar en la habitación, y ella no ha hecho nada para ganarse este privilegio. Ella le pide a Keisuke que participe en el juego especial, aunque este último no lo va a hacer por ella. Él decide participar, y Aoi-sensei de igual forma participa. Ambos entran en la habitación, y las instrucciones son las siguientes. Aoi-sensei debe de complacer a Keisuke usando sus pechos. Ambos completan la prueba, y al salir, Makiba está muy alegre, expectante por comer lo que se encuentra en la habitación elegante, pero esta felicidad le dura muy poco, pues todas las chicas están de acuerdo de que lo más justo es que Keisuke y Sensei sean quienes usen la habitación, pues han sido los únicos que realmente se han esforzado. Sin embargo, Nemu mira a Keisuke, y le hace saber por medio del código Morse, que su siguiente petición es que la deje usar la habitación, así que Keisuke sigue sus órdenes. Aoi-sensei también le da su privilegio a la llorona de Makiba. Las chicas se sorprenden un poco, sobre todo Kanae, porque de entre todas las chicas, Keisuke decide darle su premio a Nemu. No tenía sentido, lo peor es que Nemu es una persona aterradora, es la última persona con la que Makiba desea estar a solas, así que ella comienza a ponerse nerviosa, pero no le queda más que aguantar todo, con tal de comer algo delicioso. Ambas entran a la habitación, y los demás entran a otra habitación con una luz verde. Dentro hay algunas camas muy parecidas a la de los hospitales, también había un poco de comida, pero esta no era tan deliciosa, parecía comida de avión. También había unos vasos, así que Kanae y Keisuke salen a la habitación principal y se dirigen a la cubeta con agua potable para así llenarlos. En los monitores se muestra a Nemu y a Makiba comiendo en la sala VIP. Kanae y Keisuke comen con las demás chicas y después las luces se apagan anunciando la hora de dormir. Pasando un rato, Keisuke no puede conciliar el sueño, así que se dirige al salón principal a pensar un poco. En el camino se encuentra a Aoi Sensei y a Rine Byakuya, quienes también no podían conciliar el sueño, ellas se encontraban inspeccionando las habitaciones. Rine regresa a dormir y la Sensei y Keisuke se quedan investigando, pero no logran encontrar algo interesante. Ambos vuelven a la cama y al día siguiente, o mejor dicho, cuando las luces encienden, ya todos se dirigen a la sala principal. El conteo se acerca a cero y Keisuke elige de nuevo a Aoi Sensei. La siguiente prueba es hacerlo por detrás. Completada la prueba, se dirigen al salón principal. Ahí observan que Nemu y Makiba ahora parecen mejores amigas. Algo ocurrió en la sala VIP que hizo que ahora se tengan confianza. Aoi Sensei reúne a todos y les dice que deberían de buscar alguna forma ya sea de escapar o recolectar evidencia. Nemu se opone porque cree que esto va en contra de las reglas y teme lo que pueda ocurrir si los descubren. Sorpresivamente, Makiba también se opone, apoyando a su nueva amiga. La discusión continúa y no llegan a nada. El tiempo se agota y comienza la siguiente prueba. Keisuke y Aoi Sensei entran en la habitación. La tarea esta vez es simplemente hacérselo a Aoi Sensei de una forma ruda mientras ella está atada. Keisuke se relame los labios ansiosos de comenzar la prueba. Cuando ambos terminan y se duchan, Keisuke pide disculpas, pero Aoi una vez más le dice que no debe de preocuparse, ya que él solamente seguía las reglas. Cuando ambos vuelven al salón principal, el reloj solamente muestra 10 minutos. Ambos aprovechan para investigar el lugar lo más que puedan, pero no logran descubrir nada. El tiempo se acaba y de nuevo aparecen las letras de un juego bonus. Ambos deciden participar para ganar la entrada a la habitación VIP. Las reglas son las siguientes. Keisuke debe de usar su lengua en Aoi. Es su turno de complacerla, pero una vez más, Keisuke se deja llevar y es demasiado rudo. Cuando ambos terminan, Aoi lo regaña. Cuando salen al salón principal, de nuevo Makiba yorikea para que la dejen entrar al salón VIP. De nuevo, Nemu mira a Keisuke como diciéndole que la deje entrar a ella también. Keisuke y Aoi deciden tomar lo que les pertenece y ambos entran a la habitación. Ambos comen y después se ponen a charlar un rato cuestionándose todo lo ocurrido. ¿Qué es este sitio? ¿Quién los puso ahí? ¿Cómo es que las cosas aparecen y desaparecen de la nada? ¿Será que el collar les hace perder la conciencia en estos momentos? A final de cuentas, la voz analiza el estado de ánimo de los concursantes después de cada prueba, así que es muy posible que los collares tengan alguna función que desconocen. Después de esta plática, Aoi sensei no logra evitar pensar que ocurre algo entre Nemu y Keisuke. Fue muy raro que este le diera su derecho de usar el cuarto VIP la primera vez. Aoi llega a la conclusión de que ella lo está obligando a algo, así que le pide a su estudiante que por favor se abra con ella y le cuente todo. Pero este se rehúsa. Aoi lo consuela y ambos intercambian caricias, esta vez hacen todo de forma voluntaria. Cuando se acaba el tiempo en la habitación, ambos descubren que hay comida en una caja, una comida que podían sacar de la habitación y dársela a los demás. Así que es de suponer que la primera vez cuando Nemu y Makiba entraron, también debió de haber comida especial, pero estas nunca se las dieron a los demás. Cuando Keisuke y Aoi salen a la habitación principal, confrontan a Nemu y a Makiba. Esta última comienza a lloriquear y como niña caprichosa, dice que no pudo evitar comerse la comida especial. Luego, esta se echa a correr. Es el último turno, el tiempo se agota y Keisuke elige a Aoi por quinta vez. Si recordamos, las pruebas en teoría deberían ser más turbias. Y esta es la última. ¿Cuáles serán las reglas? Cuando ambos entran a la habitación y leen las reglas, están sorprendidos. Bueno, a Keisuke le viene valiendo tres pepinos. La prueba es que Aoi-sensei debe de actuar como una bebita y usar un pañal en el que debe de hacerse encima. Es una prueba humillante y asquerosa. Cuando completa la prueba, Aoi toma una ducha, y al salir, ella regaña una vez más a Keisuke. Este se pasó, no tenía que decirle cosas tan hirientes, pero una vez más, el poder lo consumió. Al volver a la sala principal, la quinta puerta se abre, pero hay otra puerta más, una que está cerrada. Todos están decepcionados, se ponen nerviosos y Makiba llora. El reloj muestra tres horas. Creían que el juego había terminado, pero no es así. No queda más que esperar a que el tiempo termine, así que estos aprovechan y toman una siesta. Kanae, la amiga de la infancia, sigue preocupada por Keisuke y le cuestiona que por qué es que siempre escogía a Aoi-sensei. ¿Acaso le gustaba? Keisuke estuvo tan metido en el juego que olvidó cuidar de su hermosa Kanae. Ambos duermen abrazados, y cuando Keisuke despierta, no hay nadie por ningún lado. Aterrado comienza a buscar a las chicas, hasta que la voz robótica le dice que participará en un último juego. Ahora, debe de rescatar a las cinco chicas. En la primera habitación, encuentra a Aoi-sensei crucificada en una piscina. El agua sube poco a poco. Keisuke usa todas sus fuerzas para mover una palanca electrificada que la liberaría. Keisuke hace lo que puede, pero la palanca apenas y se mueve, así que este queda inconsciente, sin saber el destino de su amada maestra. Keisuke despierta en el suelo afuera de la habitación. Una nueva habitación se abre. Nemo está atada contra la pared. Una máquina le está lanzando cuchillos. Keisuke no parece tener intenciones de salvarla, y simplemente se regocija imaginando su destino. Al último segundo, este cambia de opinión y pone su cuerpo enfrente de Nemo para así salvarla. Algunos cuchillos se clavan en su brazo. Nemo le grita, le pide que presione el switch y así lo hace. Ambos se salvan. Nemo por primera vez tiene algo de compasión y decide usar una de sus prendas para hacer un torniquete en Keisuke. Ambos comparten un lindo momento. Siguiente habitación. Rine está atrapada en una guillotina. Keisuke debe jalar una cuerda para evitar que la hoja caiga en el cuello de la paliducha. La fuerza de Keisuke no es suficiente para liberarla, pero con una mirada invita a Nemo a que le ayude. Es así que ambos logran salvar a Rine. La puerta de la siguiente habitación se abre, mostrando a Kanae dentro de una jaula de vidrio. Dentro hay una trampa explosiva con clavos. Keisuke debe ingresar un código que se debe de obtener después de hacer algunos cálculos matemáticos. La voz da las instrucciones e inmediatamente Nemo resuelve el problema en su cabeza. Ella le dice la respuesta a Keisuke y a Rine, pero ambos están escépticos. Nemo ha sido tan mala todo este tiempo, era natural desconfiar de ella, así que ambos deciden hacer el cálculo por su cuenta, incluso si el reloj está llegando a su fin. Pronto, Kanae podría ser eliminada. Ambos resuelven el problema y confirman que Nemo siempre tuvo la respuesta correcta, cosa que no deja pasar, pues Nemo comienza a burlarse. Keisuke corre a salvar a Kanae y lo logra. La siguiente prueba es salvar a Makiba de un cristal que poco a poco la va aplastando. Esta vez la condición para salvarla es Keisuke debe golpear a alguien hasta hacerla desmayar. Keisuke estaba indeciso, pero Nemo lo golpea y le regaña, diciéndole apresúrate. Esta fue la excusa perfecta y Keisuke la golpea hasta dejarla inconsciente. Aunque como siempre, este se dejó llevar por sus instintos. Antes de que se diera cuenta, Kanae lo sujetaba, tratando de detenerlo, incluso si Makiba ya había sido salvada desde hace rato. Esta última lloraba después de presenciar la brutalidad de Keisuke. Este intentó consolarla, pero ella, aterrada, corre hacia Nemo. La puerta se abre y se encuentran en un túnel. Todos comenzaron a correr hasta encontrar una enorme puerta como de un búnker. Todos usaron sus fuerzas para abrirla. Al otro lado, seguía el túnel, pero esta vez era rocoso, como si estuvieran bajo tierra en una cueva. Todos comenzaron a correr cuesta arriba, pero Keisuke ya no le quedaban fuerzas. Aparte tenía la herida del cuchillo de cuando salvó a Nemo. Este pierde la conciencia. Cuando despierta, está como en una especie de refugio bajo tierra. Keisuke sube unas escaleras y sale a la superficie. Por fin puede ver el cielo azul y respirar aire puro. Pero parece que la pesadilla estaba lejos de terminar. Ahora se encontraba en un bosque en las montañas. De pronto, alguien lo tumba al suelo y es golpeado por todos lados. Luego, los golpes paran y un montón de chicos con uniforme escolar caen al suelo. Keisuke no lo pensó dos veces y se echa a correr. Así estuvo varios minutos. Sus piernas no le respondían, pero siguió hasta encontrar la entrada a un túnel. Lo pensó por un momento, pero decidió entrar. Dentro había varios muebles y objetos. Parece que alguien solía refugiarse aquí. Aprovechó y descansó un poco en el lugar. Tomó una linterna y siguió por la cueva. Se encontró con dos estudiantes con túnicas muy extrañas. Estos intentaron someterlo, pero él pudo defenderse y vencerlos. Keisuke siguió su camino y sorpresivamente se encontró con Rinne. Igualmente estaba vestida con una túnica. Alrededor de ella, había varios estudiantes alabándola. Cuando termina la ceremonia, Keisuke se hace pasar por uno de los chicos con túnica y pasa desapercibido. Este comienza a explorar la cueva y encuentra una puerta que lo lleva a… Sí, las instalaciones del inicio. Keisuke, contrario a lo que pensaríamos, decide entrar, pues desea investigar. Además, estaba buscando a Aoi Sensei, pero esta no estaba por ningún lado. No había rastro de ella. De pronto, se empiezan a escuchar voces. Keisuke corre hacia el origen del sonido. Estas provenían de los monitores de la sala principal. Los monitores mostraban a varios estudiantes haciendo el metesaka. De pronto, Nemu le habla a Keisuke a través de los monitores y comienza a hostigarlo. ¿De verdad creíste que ibas a volver a tu vida normal una vez que regresaras a la superficie? Ella le mostró a través del monitor cómo Kanae estaba encadenada. La furia invade a Keisuke y sale corriendo como un loco hacia la superficie. Este atraviesa el bosque en la montaña y se encuentra con su escuela. Ahí estaban todos los estudiantes, incluyendo a Nemu y Kanae. De pronto, un grupo de estudiantes somete a Keisuke, evitando que se acerque más. Nemu comienza a burlarse, diciendo que ella puede hacer lo que quiera y que tiene el control absoluto de este lugar. De pronto, Keisuke observa que a lo lejos se encuentra Aoi Sensei con vida. Ella está sometida también. Nemu le ordena a Keisuke que le haga cosas a la Sensei si es que quiere salvar a su amada Kanae. Keisuke no tiene otra opción, así que hace lo que le pide. La Sensei se encuentra en su periodo y Nemu le dice a Keisuke que la limpie con su lengua. Keisuke sigue las indicaciones y cuando termina de hacerlo, en la siguiente escena, Keisuke y Aoi Sensei están atrapados en un salón de la escuela. Y es que ambos habían sido dopados con una sustancia extraña. Cuando despiertan agotados, Sensei le explica a Keisuke que ella sobrevivió gracias a Nemu, quien la resucitó después de que se ahogara en la trampa. En el tiempo que Sensei ha estado en cautiverio en la escuela, se puso a investigar y obtuvo algo de información. Nemu usa la sala de gimnasio como su base principal, ahí tiene a Kanae enjaulada. También ella usa los collares para controlar a los demás y es capaz de extrangular a las personas si así lo quiere. También Nemu contaba con una especie de guardia de seguridad privada de la policía de Japón. Keisuke pregunta cómo es que Nemu tiene el control de la escuela. Sensei no lo sabe. Alguien le dio este control a Nemu. Aún había muchas dudas, son dos personas contra un ejército de estudiantes. Sensei le menciona que tal vez puedan obtener ayuda del grupo que lidera Rinne, ese que parece un culto. Ambos se preparan para escapar. Sensei menciona que siempre ha tenido interés en cosas de detectives, espías, etc. Así que sabe defenderse. Ella abre la puerta del salón y golpea al guardia que estaba fuera vigilando. Poco a poco la Sensei demuestra más habilidades. Ella puede correr rápido y parece que tiene buena condición. Keisuke sorprendido le pregunta, ¿cómo es que tienes estas habilidades? Ella menciona que en algún momento aprendió defensa personal. Muy conveniente, ¿no? Bueno, de hecho esto se explica más adelante, como todas las cosas que no tienen sentido. Keisuke le menciona a Aoi que su padre adoptivo sabía también de defensa personal. Aoi le dice, bueno, tal vez él no quería que te metieras en problemas. Tal vez él no quería que tuvieras esta vida. Después de esta plática, Aoi Sensei sale con un plan para escapar. Crear un gas nocivo que deje inconscientes a los estudiantes que están en la sala de gimnasio. Así que ambos se dirigen a la sala de ciencias y crean el gas. No hay nadie en los salones ni pasillos, salvo los guardias que ya noquearon. Así que tienen vía libre. Se dirigen al gimnasio y esparcen el gas, dejando inconscientes a los estudiantes. Esto incluyendo también a Nemu, Keisuke se acerca a esta para quitarle la llave de la jaula en la que está encerrada Kanae. Este la libera y ambos, junto con Sensei, escapan. Los créditos aparecen. Y después, vemos un salto de tiempo en el futuro. Keisuke y Aoi están en una remota isla, pasándola bien. Ahora viven juntos y están enamorados. Y así llegamos al final de esta primera parte. Aún hay muchas dudas por resolver y muchos giros de trama que ni te imaginas. Así que dale like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.